Mujer Y al mar Respejo De mi corazón Las veces Que me han visto llorar La merciria De mi amor Rosa Me he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué eres? Sueños que de ti yo tengo, pesadillas y frenesí Y los dioses del amor dicen Sin el amor mortales ya no pueden vivir ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¿Quién sabe por dónde andarás?